Estamos hoy en la Escuela 30 del barrio Eva Perón. Estamos desarrollando un taller con docentes de esta escuela donde estamos exponiendo y donde estamos presentando el programa Consuma Conciencia de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor que estamos haciendo en conjunto con el IAS, Juegos Responsables, el otro programa. Son dos programas que tenemos para trabajarlos en las escuelas a través de un convenio que fue realizado con el Ministerio de Educación para abordar temáticas relacionadas a las relaciones de consumo que tienen los adolescentes, o sea, las problemáticas que se están dando en las relaciones de consumo de adolescentes. Y lo estamos desarrollando en este momento en cuatro módulos, ya en varias jurisdicciones, en varias escuelas. Y hoy estamos presentando acá con los docentes para plantearles el modo en que se va a desarrollar y para también concretar una fecha de inicio en esta escuela. La charla-taller con docentes de nivel primario, de la 136 y secundario, en el marco del operativo por nuestra gente. Entre todos, sobre dos temas que para nosotros, compartiendo con el Ministro de Educación, compañero Araos, son importantes. Compartir información para hacer un trabajo de formación con los docentes respecto a lo que son las relaciones de consumo, los programas que estamos haciendo, llevando adelante con las instituciones educativas, y también todo lo que es el trabajo de prevención respecto a las conductas problemáticas sobre el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, a partir de trabajos, hechos de investigación, información con la que contamos, acercarle a esta herramienta y poder planificar, trabajar sobre tres ideas. El por qué estamos acá, son temas que hoy son de suma actualidad. El para qué, porque necesitamos hacer prevención, que desde el área de educación formal, de nuestra educación pública, poder compartir información, trabajar en conjunto y desarrollar estrategias para llegar a los alumnos, que es la población que debemos cuidar. Y también el cómo, es las herramientas que hoy tenemos para, en diferentes aspectos, trabajar en la vida real desde la escuela, desde la institución educativa. Los números a los que accedemos revelan una creciente participación de niños y adolescentes en juegos que, por supuesto, en la mayoría de los casos, por ese rango de edades, acceden a plataformas en las cuales el juego es ilegal, es clandestino. Porque en la Argentina todavía existe la regulación de que, para la participación en ese tipo de actividades, hay que ser mayor de edad. Esto no está sucediendo y, bueno, creemos nosotros que el ámbito para instalar esos temas y trabajar en torno a ellos, se inicia por las escuelas.